... Colón y Cañada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete celulares de la policía de Córdoba se dirigen hacia el centro. Inclusive también un camión Neptuno. Continúan los incidentes, son las cuatro de la tarde y este es el clima que se vive en la ciudad de Córdoba. Nosotros vamos a tratar de ir atrás de ellos. Allí un camión Neptuno que vemos ha bañado totalmente a una familia a la izquierda de la cámara. Dos personas confirmadoras. Esto ocurre a 600 de la avenida Colón. Por favor, avance. Le decía a ustedes que no había actuado la policía hasta aproximadamente las dos de la tarde. Zona llena de gases lacrimógenos. Estamos en el barrio de Güemes ardiendo un camión que alcanzamos a ver de aquí. A la izquierda de la cámara vamos caminando. Se han sentido recién balazos. Arden. A ver si la cámara se puede ir acercando un poquito. Ustedes ven fuerzas policiales. Acaba de explotar un tanque de nafta de aquellos camiones. La policía arma en más. Hay disparos de arma de fuego, ¿no es cierto? Gracias. La acotación de un policía me confirma lo que antes le decía. Hay disparos de arma de fuego. También se disparan aquí al lado de nuestro, gases lacrimógenos. Esto es una barricada prácticamente compuesta de dos, cuatro, cinco, seis, siete camiones que han sacado desde una esquina donde habitualmente guardan camiones. Explota otro tanque de nafta de otro camión. Son las cinco menos veinte de la tarde. Estamos en el barrio de Güemes. Siguen abriendo los camiones. ¿Hace falta más cartuchos? ¿Han disparado mucho, oficial? No, no. Únicamente estamos previviendo los techos. Acá como ven ustedes son destrozos lo que están haciendo, pero nosotros no hablamos de forma represiva, sino únicamente el concurso. Hay disparos de bala, ¿no es cierto? Efectivamente, parte contraria. Nosotros únicamente utilizamos el que son la federal, que es preventivo únicamente. Una brava de esta oficial. Bastante crítica, gracias. Perdóneme por la molestia. La palabra de un oficial de la policía corrobés, aunque muy gentil, pese a su trabajo, accedió a un pequeño reportaje. Seguimos trabajando. Y ahora llega al mismo lugar que ustedes acaban de ver. un camión Neptuno y uno, dos, tres celulares con guardia de infantería de la policía cordobés. Pensamos que el camión Neptuno para apagar en parte los siete u ocho camiones que en estos momentos están ardiendo. Esto es el barrio Güemes, exactamente a las cinco y diez de la tarde. Y ahora sí, el personal policial disparan hacia ambos lados porque también a ellos le disparan desde ambos lados. Ustedes ven como repone la policía con presa y estamos nosotros también juntamente con ellos entre dos fuegos. Barrio Güemes, cinco y veinte de la tarde. Bastante personal policial se ha hecho presente. No está aquí la Policía Federal, reiteramos, todo es personal de la Policía de Córdoba. repeniendo aquí siguen tirando gases lacrimógenos repeniendo a los manifestantes y un gran sector del barrio Güemes por no decir en su totalidad está prácticamente tomado valga la palabra por los manifestantes. Esta es la calle Alvear. Alcanzamos a contar dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, más de veinte policías seguramente para ingresar dentro del barrio Güemes porque está prácticamente la entrada. Seguramente van a internarse y lo van a hacer por lo menos el primer ataque con gases lacrimógenos. Reiteramos que ha habido y sigue habiendo disparos de armas. y ahora así se meten se introducen por mejor decir por la calle de Alvear hacia el interior del barrio Güemes. Ustedes ven que hay dos pelotones de la guardia de infantería de la policía cordobesa mientras le van abriendo paso cinco o seis policías armados con armas y también con gases lacrimógenos y van hacia una barricada que está instalada ya a cien metros nuestro. A cien metros nuestro nos hemos acercado la barricada por lo menos de aquí se ha ido y de esta forma la policía va penetrando dentro del barrio Güemes con mucha dificultad y van como ustedes ven destruyendo barricada por barricada por supuesto que son muchísimas atrás nuestro se hace un camión Neptuno con varios camiones con más personal policial ahí lo ven o sea que van avanzando lentamente como les decía antes un pelotón con gases lacrimógenos a medida que van desocupando barricada por barricada van tomando cuadra por cuadra y allí van estableciendo personal policial para que no se reitere justamente la barricada y estamos a cien metros de otra que aún no fue desalojada nos piden que nos nos verían decía que nos corrieran porque tiran agua con el camión Neptuno y así queda más o menos apagada este es el trabajo de la policía cordobesa dentro ya del barrio Güemes que ha costado mucho por cierto poder penetrar en alguna de sus calles se le ven a una cuadra nomás otra barricada y queda muy extensa muy grande aproximadamente ahora acá hay algunas piedras de alguna terraza aquí la sorpresa es evidentemente incierta y en cualquier momento llueve en piedras llegamos a otra calle del barrio Güemes con mucha dificultad porque los gases lacrimógenos nos impiden pasar de trabajar yo quisiera que ustedes pudieran ver de que forma ha quedado destruida esta barricada la misma labor policial que la de antes y luego el camión Neptuno y así por lo menos queda destruida a pesar de que siguen tirando piedras parcialmente esta barricada seguimos trabajando estamos trabajando perdón oficial cómo va el operativo nos fuimos en el 113 de Buenos Aires bueno más o menos bravo esto bastante la resistencia es tenaz de parte de ellos evidente por eso te lo está viendo usted está tomando prácticamente el barrio Güemes parte de ellos bueno no les habría informado porque ya tienen esperamos operar aquí en la zona le agradezco la policía cordobesa continúa trabajando incesantemente desde hace más de dos horas realizando el operativo que no sabemos cómo denominarlo si antivarricada o de otra manera aquí en el barrio Güemes cuando son exactamente las cinco y media de la tarde se sigue destruyendo barricadas en el barrio Güemes el barrio Güemes es el camión Neptuno de la guardia de infantería de Córdoba con esto se opocan el incendio tras destruir la barricada seguimos ahora en la calle Arturo Vaz del barrio Güemes el operativo continúa en algunos casos casa por casa ustedes ven de qué forma va ocupando la policía con mucha dificultad el aire por supuesto totalmente irrespirable debido a la cantidad enorme de gases lacrimógenos que permanentemente la policía se ve obligada a tirar para poder abrir el camino se sigue destruyendo barricadas son las 6 y 25 de la tarde cordobesa y aún están muy lejos la policía por lo menos en lo que estamos viendo nosotros de tener dominado totalmente el barrio nuevo debido a que las barricadas continúan permanentemente haciendo por parte de los manifestantes destruyen una acá dos allá y construyen tres en otro lado es muy difícil la labor policial continúa el operativo por lo menos está trabajando en el momento que no 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 Gracias por ver el video.